Capítulo 62. Entra Jiraiya el galante. Akimi estaba actualmente sentada en su habitación envuelta en un pueblo, su largo cabello caía detrás de ella todavía mojado por salir de la ducha. Había una gran variedad de vestidos, así como varios conjuntos de sujetadores y bragas que yacían en su cama que ella estaba mirando como si intentara resolver un enigma imposible. ¿Qué me pongo? Esta es la primera cita real en la que he estado. Supongo que podría usar el mismo vestido rojo que usé en la tierra del agua, pero Naruto-kun ya lo ha visto, tal vez debería ir con algo más. Pensó agonizante sobre qué ponerse para su cita con Naruto esa noche. Mientras tanto, en la habitación de Naruto, la Hinchuriki rubia estaba agonizando por un problema similar. A saber, el hecho de que desde que dejó de usar camisas, debido al hecho de que había destruido la mayoría de ellas cuando entrenó, le quedaban muy pocas. Su vestuario consistía en 10 de sus ropas Joinokuchi especialmente pesadas, una gran cantidad de pantalones ninja negros y 3 capas que los sapos le hicieron después de que él terminó su entrenamiento de salvia. Todo lo que tenía para vestir ropa era 2 pantalones de vestir de espalda y 3 camisas con botones que Naruto encontraba bastante incómodos. Maldita sea, ¿por qué tuve que ir y preguntarle a Akimi-chan en una cita real, no tengo nada que ponerme? Desearía poder simplemente ponerme mi bata de Joinokuchi y mis pantalones ninja, pero eso no es justo para ella, parecía muy feliz cuando le pregunté también, así que solo tendré que aguantar el uso de una camisa por una noche. Supongo. Además, es un pequeño precio que pagar para verla sonreír así otra vez, pensó mientras tomaba rápidamente una camisa azul que era de un color muy similar al de sus viejos ojos azure. Luego agarró una capa de salvia roja que tenía llamas negras alrededor de la base. Después de ponerse el atuendo elegido, el rubio bajó las escaleras para esperar a que Akimi terminara de prepararse. Después de unos minutos, Akimi subió las escaleras de su habitación con un vestido largo y morado, con un delgado y púrpura atado con un patrón de mariposa negro que se extendía en diagonal desde la base del lado izquierdo. Las mariposas que empezaron a oscurecerse se volvieron cada vez más claras hasta que llegaron a las pequeñas correas que sostenían el vestido. El vestido era sorprendentemente modesto cuando se trataba de escote, pero se fue lo suficiente para asegurar que Naruto se diera cuenta. Su cabello se dejó suelto y se balanceó detrás de ella y los varios soportes de color de su cabello colgaban para enmarcar su rostro. ¿Qué piensas? Preguntó ella dando un giro lento al rubio. Hermoso era todo lo que Naruto podía tartamudear, ya que la incomodidad de usar ropa de vestir fue inmediatamente olvidada, reemplazada por una sensación de orgullo de que la hermosa mujer que tenía delante era toda suya durante toda la noche. Vamos, vamos. Tenemos que encontrar un buen lugar para comer después de todo dijo Naruto con una cálida sonrisa. Sí, pero estamos a años de distancia de cualquier pueblo, y saltar de un árbol probablemente arruinaría mi vestido dijo Akimi repentinamente lamentando su elección de ropa. Bueno, deberías haberlo pensado antes, pero no te preocupes, volaríamos. Llamaré a un pájaro para que nos lleve hasta que encontremos un lugar agradable, declaró Naruto. Akimi sonrió y sacudió ligeramente la cabeza. ¿Cómo podría olvidar que él puede hacer eso? Mi cabello probablemente se desordene un poco, me alegro de haberlo dejado ahora pensó antes de seguir rápidamente a Naruto afuera. Está bien, traeré algo lo suficientemente grande para que ambos disfrutemos del viaje, invocando a Jutsu dijo Naruto con confianza, golpeando sus manos contra el suelo. Mientras tanto, en la frontera de las tierras de fuego y ola, el maestro de Naruto también acababa de completar un Jutsu de invocación. Gajiraiya-chan wa-chan nos convoca para, si es solo para un combate de combate con Naruto-chan, voy a estar molesto. Puedes entrar en el modo Saje por tu cuenta vino la pequeña pero aguda llamada de un sapo masculino. Sentado en el hombro derecho de Jiraiya. Al menos está en una buena ubicación esta vez, K. Normalmente nos convocan en un lugar oscuro e incómodo. Un sapo anciano sentado en el hombro opuesto dijo algo menos severamente. Bueno, desafortunadamente no es solo un combate de combate con Naruto. Me enfrentó a dos ninjas Akatsuki, podría no necesitar el modo Saje, pero si las cosas empiezan a ir al sur, no quiero estar desprevenido explicó Jiraiya. Dos ninjas de Akatsuki, ¿eh? Parece que podrían ser problemas dijo Fukusaku. ¿Qué demonios es esto que está haciendo con esos dos sapos? ¿Se está burlando de nosotros? Kisame dijo en voz alta. De alguna manera no lo creo. Jiraiya puede ser un idiota, pero él es un idiota fuerte dijo con calma Iruko. Bueno, no estoy esperando, nuestro objetivo es la Hinchuriki y eso es lo que busco, dijo Kisame antes de levantar a Sameada de su espalda y cargar rápidamente hacia donde estaba Fu. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzar su objetivo, Jiraiya apareció frente a él y con una poderosa patada envió al tiburón como ninja a navegar de nuevo a través del agua. Eh, parece que me estoy volviendo más rápido, entrenar con Naruto vale la pena, incluso para alguien como yo, supongo dijo Jiraiya con aire de suficiencia. De repente, un pequeño bastón golpeó a Jiraiya con fuerza en el costado de su cabeza. No celebres todavía, tonto, esta lucha está muy lejos de terminar, dijo Fukusaku enojado. Oye, no estaba celebrando, solo estaba diciendo que me he vuelto más fuerte, dijo Jiraiya, frotando el costado de su cabeza donde Fukusaku lo había golpeado. Son algunas invitaciones bastante interesantes que tienes allí, Jiraiya-kun, nunca he visto un animal invocado que se fusione con el invocador antes. Tu cuerpo también ha sufrido un cambio menor también, ¿este es el modo sabio legendario que se enseñó a ti por los sapos? Iruko preguntó con calma mientras Kisame se retiraba del agua después de haber sido sanado por Sameada, aunque todavía estaba frotando su pecho donde había sido golpeado. Siempre fuiste inteligente, Iruko. Sí, este es mi modo sabio, ¿por qué no vienes y lo pruebas por ti mismo? Jiraiya dijo con una pequeña sonrisa. Iruko no se movió por un momento y decidió quedarse completamente quieto, como si observara a Jiraiya esperando que él hiciera un movimiento. Finalmente, el corto ninja Akatsuki levantó sus manos a la altura del pecho. Recortar vendajes, dijo con calma y de su brazo varios hilos finos de vendajes que había envuelto alrededor de sus brazos disparados hacia adelante como látigos hacia Jiraiya. El Toazage saltó fácilmente del camino dejando que los vendajes se deslizaran por el suelo como una cuchilla. Ga, eso no es algo que quiera que sea golpeado por Jiraiya-chan, dijo Shima mientras las vendas tomaban una vez más el tiro hacia Jiraiya. Una vez más, Jiraiya se apartó de uno de los vendajes de Iruko. Esto no puede continuar. Necesitamos detener este jutsu, ahora. Dijo Jiraiya mientras comenzaba a correr a través de señales con las manos. Arte sabio. Hola de barro, gritó antes de golpear una palma contra el suelo causando que una enorme pared de barro se levantara a su alrededor. Luego, con su mano libre, Jiraiya empujó el jutsu en dirección a Iruko. Iruko se mantuvo firme y justo antes de que golpeara, Kisame saltó a lo alto con sameada y cortó el jutsu por el medio para absorber el ataque. Eso es interesante admitió Jiraiya. La hoja puede comer chakra, de hecho es interesante, pero comer chakra senjutsu no es seguro en absoluto, mira, dijo Shima apuntando a la hoja grande de piel de tiburón. Sameada yacía débilmente casi tosiendo el exceso de senjutsu que había absorbido. ¿Qué demonios le han hecho a mi espada? Preguntó Kisame cuando partes de la gran espada grande parecían sobresalir en varios lugares. Durante este tiempo, Furo estaba parado a un lado, observando el progreso de la pelea con asombro. Jiraiya-sama es increíble. Él puede luchar con los dos ninjas de Akatsuki al mismo tiempo. Esta es una pelea entre el ninja clasificado S, me siento tan fuera de lugar pensó, mientras Iruko una vez más enviaba dos grandes látigos como vendas hacia el líder de los Yoinokuchi. Cuando Jiraiya saltó hacia atrás para evitar el ataque, Shima tomó una gran bocanada de aire y lanzó un chorro de agua que arrancó el suelo de la increíble presión detrás del ataque. Los vendajes de Iruko, aunque eran fuertes, no eran rival para los pequeños sapos Suiton Jutsu y se rompían fácilmente. Mientras que Jiraiya estaba distraído por Iruko, Kisame se abrió paso detrás de Jiraiya y comenzó a hacer varios sellos manuales. Suiton. Cazuela de tiburones. Dijo tranquilamente esperando atrapar al sapo con la guardia baja. Jiraiya-sama cuidado. Gritó Fu cuando el primero de muchos tiburones grandes hechos de agua salió disparado del océano y aceleró a la espalda de Jiraiya. Jiraiya sonrió levemente después de haber sentido el ataque con su Senjutsu. ¿Fukusaku-sama te importa? Preguntó mientras seguía centrándose en las cuchillas del vendaje de Iruko que parecían seguir viniendo sin importar cuántos fueran destruidos. No, en absoluto Jiraiya-chan, estilo de sapo Futon. Defensa de presión. Dijo antes de dejar escapar un fuerte graznido que hizo que todos los tiburones de agua se disolvieran y Kisame usara sameada para bloquear la presión del aire del pequeño Jutsu de sapos de pelo plateado. Iruko al ver que su Jutsu no lo estaba llevando a ninguna parte canceló su ataque maldición, Jiraiya, ni siquiera puedo robar su Jutsu porque usan ese chakra de sabio raro, parece que no tengo muchas opciones, tengo que traer algo de ayuda pensó antes de correr rápidamente a través de un nuevo conjunto de sellos de mano. Quimera Summoning. Yruko, quien estaba de pie sobre la cabeza de la gigantesca convocatoria, sonrió triunfalmente. ¿Te gusta, Jiraiya-kun? Esta es mi quimera. Nunca tuve la bendición de que me dieran un contrato de convocatoria, así que lo creé yo mismo a partir de partes de animales y he creado el último animal de invocación, dijo con aire de suficiencia. Tú, hiciste esto. No ha sido lo suficientemente lejos como para profanar las leyes de la naturaleza. Me repugnas. Jiraiya gritó en respuesta antes de cargar contra la gran quimera. No lo creo, Jiraiya-kun se burló Iruko y, después de enviar una orden a su animal convocado sin palabras, la quimera levantó una gran pierna con garras y golpeó al sapo sabio del aire enviándolo a volar y estrellarse contra una gran área de bosque. Maldito sea, ni siquiera puedo sentir ninguna vida en ese animal Jiraiya, gruñó mientras se levantaba y limpiaba una pequeña cantidad de sangre de su boca. Definitivamente está vivo, eso es seguro. Ya no puede sentir su fuerza vital porque son varios animales todos fusionados para crear esa, cosa. Grita del dolor pero no puede hacer nada, pero ciegamente sigue las órdenes de sus maestros Fukusaku, explicó mirando al animal a través del agujero en los árboles hecho por el cuerpo de Jiraiya. Parece que vamos a tener que luchar contra el tamaño con el tamaño, reflexionó Jiraiya. Jutsu convocando. Gritó ruidosamente mientras golpeaba sus palmas contra el suelo. Hubo una gran explosión de humo y cuando se aclaró, Jiraiya estaba de pie sobre un sapo magenta gigante con marcas negras en su cara, brazos y piernas. Duró dos cuernos como protuberancias en su cabeza justo encima de cualquiera de los ojos. Llevaba un kimono negro y una armadura de malla. Sostenía un escudo circular en una mano y un Sasumata en la otra. Oye Gamaken, parece que voy a necesitar tu ayuda dijo Jiraiya con una sonrisa. Ah, Jiraiya-sama, haré lo mejor que pueda, pero soy bastante torpe respondió Gamaken. Sin perder tiempo, Gamaken se lanzó hacia la quimera gigante. En respuesta, la quimera usó enormes alas como murciélagos para despegar en el aire hacia el sapo un poco más pequeño. Los dos se encontraron en el aire y Gamaken se vio obligado a usar su escudo para detener un ataque violento de las patas delanteras de la quimera. Sin embargo, Gamaken era mucho más hábil en el combate a corta distancia y enganchó su Sasumata detrás de una de las patas delanteras de las quimeras y con toda la fuerza que pudo para usarla como palanca para hacer girar el par de invocaciones en el aire antes de arrojar la creación de Iruko al suelo. Mientras tanto, Kisame estaba mirando la pelea con interés, aunque no pudo ver una oportunidad para que él se uniera a la pelea entre los dos convocados. Maldición, es demasiado peligroso acercarse, incluso para mí, espera un minuto si ese tonto de un Sanin distraído significa que puedo lidiar con el Nanabi, pensó mientras una gran sonrisa se extendía por su rostro y se volvió. Para mirar a Fu que estaba de pie junto a Zabuza y un pequeño sapo que Hiraiya convocó al mismo tiempo que los sapos mayores que parecían estar realizando algún tipo de primeros auxilios al Demon of the Mist. Al ver que Sameada finalmente se había recuperado de ingerir el Senjutsu de Hiraiya, el ex ninja Kiri tomó la hoja y disparó para atacar a Fu mientras estaba distraída con la lucha entre el sapo y la quimera. Mientras que Fu pudo haber estado inconsciente de la amenaza entrante, Hiraiya no lo estaba. Su capacidad para detectar formas de vida y amenazas captó instantáneamente los movimientos de Kisame y rápidamente saltó de la espalda de Gamaken. Hiraiya aterrizó justo entre el monstruo de Kiri y la Hinchuriki de Nanabi y no perdió tiempo en enviar un puñetazo de alta potencia a Kisame. El ninja Akatsuki bloqueó el ataque con su mano libre con la intención de contrarrestar con Sameada, pero el poder del puñetazo de Hiraiya fue lo suficientemente poderoso como para enviarlo a patinar de vuelta a través del suelo hasta el agua. Buen intento, pero no hay ninguna posibilidad en el infierno de dejar que Akatsuki la lleve dijo Hiraiya con una pequeña sonrisa. Ahora para tratar contigo. Arte sabio. Kebari Senbon dijo Hiraiya y su largo cabello se extendió por su espalda y sobresalió como púas antes de que miles de diminutos mechones de cabello salieran de su espalda como agujas hacia Kisame. Kisame saltó hacia atrás para evitar el primer aluvión, pero el Senbon de cabello siguió llegando forzando a Kisame a bloquear el ataque con Sameada. En el momento en que Kisame levantó su espada para cubrir su rostro, Hiraiya se movió a una velocidad increíble que apareció detrás del ninja Akatsuki. Detrás de ti. Hiraiya se burló causando que Kisame girara en shock solo para recibir una patada directamente en su pecho. Hiraiya dejó escapar un suspiro de alivio antes de volverse para ver como Gamaken estaba lidiando con la gran quimera. Necesita un poco de ayuda, pero primero fu, quiero que te lleves a Zabuza y salgas de aquí. Voy a sacar a esa criatura y cuando lo haga, quiero que te subas a la espalda de Gamaken. Él te llevará a un lugar seguro dijo Hiraiya con calma. ¿Pero qué hay de ti? No puedo dejarte en una situación como esta sin una copia de seguridad. Dijo Fu. Estaré bien. Ahora, haz lo que digo dijo Hiraiya con severidad. Tiene razón, Cha debería salir de aquí. Es difícil para Hiraiya-chan concentrarse en su lucha si tiene que estar pendiente de ustedes dos. Además, en el peor de los casos, tenemos un plan de respaldo, dijo Fukusaku amablemente. Fu asintió con la cabeza en comprensión. De acuerdo, me iré, dijo un poco desanimada por no poder ser de ninguna utilidad para Hiraiya en la pelea. Hiraiya le dio a Fu una última sonrisa antes de regresar a donde estaba la gran quimera que estaba obligando a Gamaken a retroceder con una mezcla de cortes con sus garras y golpes de la cola de serpiente. Suficiente, este maldito sapo nos ha preocupado el tiempo suficiente. Quimera dispara tu último ataque. Katon. Bola de fuego de quimera. Gritó Iruko. La quimera abrió la boca para respirar un ataque mortal contra el sapo, pero justo cuando las llamas comenzaron a disparar hacia adelante, la quimera se vio obligada a caer al suelo. Hiraiya había llegado justo a tiempo con un Odama Rasengan que golpeó en el costado de la cabeza de las criaturas gigantes. Gracias por la ayuda Hiraiya-sama dijo Gamaken con respeto. No lo menciones, Gamaken, pero necesito que vayas a recoger a esos dos allí. Asegúrate de que estén lo suficientemente lejos para que estén fuera del alcance sensorial, dijo Hiraiya. Muy bien, me aseguraré de que se haga, dijo Gamaken con calma antes de comenzar y aterrizar al lado de Furu y Zabuza. Vamos, tenemos que hacer la mayor distancia posible de este lugar, dijo sagazmente. Furu asintió y después de levantar a Zabuza sobre su hombro, saltó sobre la espalda de Gamaken. Aferrarse a esto es a veces difícil si es tu primera vez en montar a uno de los sapos gigantes de Myobokuzan, dijo Gamaken y sin esperar a que Furu respondiera empujando más hacia la tierra de fuego. Hiruco vio esto y gruñó por lo bajo. Tengo que alcanzar a ese maldito sapo. Por suerte para mí tengo un lanzamiento rápido, pensó con una pequeña sonrisa. Pero justo cuando estaba a punto de quitarse, todo su cuerpo estaba constreñido por el cabello de un Hiraiya. No lo creo, Hiruco. Como le dije a Kisame, no hay forma de que deje que el Akatsuki llegue hasta ella con los dedos. Dijo Hiraiya mientras su cabello que se extendía detrás de él como una cuerda apretaba a Hiruco más y más fuerte. Te estás metiendo en mi camino. Cotón. Cuchillas de dedo, respondió Hiruco con impaciencia. Sus dedos parecieron extenderse y afilarse hasta que se convirtieron en cuchillas lo suficientemente fuertes como para cortar el cabello extendido de Hiraiya. Todavía no podré perseguir a ese maldito sapo, y Kisame necesita más tiempo para que se me haga locure. Maldita sea, se va a escapar. Pensó que se enojaba más cuanto más lo pensaba. Oh, escapaste, esa es una habilidad interesante que tienes allí. ¿Es esa una de las líneas de sangre que has robado? ¿Qué te sucedió, Hiruco? No perdiste a nadie en la guerra como Orochimaru, así que ¿cómo pudiste terminar así? Hiraiya preguntó sabiendo que a cada segundo que tenía al ninja Akatsuki aquí, no podían perseguir a Fu. Y ahora he completado mi técnica de quimera y dentro de mi cuerpo ahora descansan cuatro Kekei Genkai, no solo que mi fama creció hasta el punto en que me pidieron que me uniera a la Akatsuki. Ahora ya no estoy detrás de todas esas personas que fueron bendecidas por haber nacido dentro de un clan Kekei Genkai dijo Hiruco. Realmente te has caído. Eres tan malo como Orochimaru y su inútil búsqueda de la inmortalidad. Y para evitar que dañese a alguien o cualquier otra cosa con esa quimera Jutsu, te detendré aquí y ahora. Hiraiya dijo su rostro lleno de determinación. Puedes probar. Hiruco respondió antes de que una vez más desapareciera en un borrón mientras cargaba contra Hiraiya con sus dedos todavía. Afiladas cuchillas metálicas. Swift release, no es un mal truco, pero eso nunca funcionará conmigo, respondió Hiraiya y se encontró con el ninja Akatsuki de pelo blanco con un puñetazo de Senjutsu que la fuerza producida impidió que Hiruco incluso rascara al sabio sapo. Vamos a terminar esto, te suministraré el petróleo, Fukusaku-sama, puedes suministrar fuego. Shima-sama, necesito que proporciones algo de viento, dijo mientras comenzaba a correr algunos sellos manuales. Sajear Collaboration. Goemon, los dos sapos y Hiraiya respiraron profundamente antes de inhalar respetuosamente un chorro de fuego, viento y aceite. Los tres Jutsu se combinaron para hacer una ola de aceite hirviendo que prendió fuego al árbol con el que el Jutsu entró en contacto. Los ojos de Hiruco se agrandaron cuando vio que el Jutsu se acercaba y rápidamente comenzó a correr a través de varios sellos de mano. Rantón, levitando nupes de trueno dijo con urgencia. Tan pronto como terminó el Jutsu, aparecieron densas nupes oscuras bajo los pies de Hiruco y lo impulsaron hacia el aire por encima del aceite hirviendo debajo de él. Cuanto más dura esta lucha, más beneficia a Hiraiya. Él ya ha visto la mayoría de mis movimientos. No es ventajoso para mí continuar esta pelea, necesito conseguir a Kisame y retirarme por ahora pensó mientras miraba alrededor buscando alguna forma de escapar. Luego lo vio, la quimera que había convocado antes estaba de pie otra vez. Lamento decir que aquí es donde terminamos, Hiraiya-kun. Tengo que ir, es posible que no hayamos podido capturar el Nanabi hoy. Pero el Akatsuki no se rendirá. No vas a ninguna parte. Hiraiya dijo, pero antes de que pudiera moverse, recogió la amenaza que se movía detrás de él. Ah, hombre, pensé que había dejado esa cosa. Suspiró cuando la gigantesca quimera abrió su boca y dejó escapar un rugido enorme junto con una enorme bola de llamas. Fukusaku y Shima actuaron rápidamente con la rana macho anciana escupiendo un poderoso torrente de agua y Shima entregando un vendaval de viento que se combinó para anular las llamas. Iruko usó este tiempo para dirigirse rápidamente hacia donde Kisame yacía lentamente, sanando su pecho derrumbado desde donde Hiraiya lo había pateado antes. ¿Qué demonios te pasa? Una herida como esa, saneada, debería poder arreglarse en menos de un minuto, ¿por qué sigues sin poder pararte? Preguntó Iruko muy molesto. Vaya, es ese maldito chakra extraño de ese maldito sapo sabio. Saneada está enferma por el chakra y no me está curando adecuadamente, admitió Kisame a regañadientes. Bueno, necesitamos retirarnos por ahora. El nanaví se ha ido y una pelea con Hiraiya no es una que pueda ganar. Vamos, te llevaré, pero no podemos perder el tiempo escapando. Mientras tanto, Hiraiya se agachaba y se metía dentro y fuera de la barrera de las quimeras de poderosos golpes y jutsu. Mientras que la cabeza de león arrojaba fuego, la serpiente como la cola envió rayos de un rayo al sabio al que le resultaba bastante difícil acercarse a la criatura convocada que parecía recordar el daño que Hiraiya le había causado antes. Jodido infierno, Iruko se escapó con Kisame. Pero al menos no se dirigen en la dirección en que Gamaken se llevó a Furu y Zabuza. Necesito deshacerme de esta cosa para poder ir tras ellos. Dijo Hiraiya mientras se apartaba del camino de un gran rayo. Hiraiya estaba tan preocupada por la quimera que no notó que el gran pájaro se acercaba a una velocidad rápida desde el norte. Transcurrió otro minuto y Hiraiya aún no estaba más cerca de recibir un golpe significativo en la quimera, pero sintió la llegada de dos nuevas firmas de chakras en lo alto. Eso es. Hiraiya no pudo terminar su oración cuando un rubio aterrizó en la parte posterior de la quimera del cuello con un Rasengan en cada mano. Los dos Rasengan crecieron a un tamaño enorme antes de que el rubio retrocediera en el aire y golpeara a ambos Rasengan en la parte posterior de la quimera. Odama Rasengan Barraje. Naruto gritó cuando el animal se derrumbó en el suelo y justo antes de que el jutsu pudiera terminar, la criatura desapareció en una nube de humo. Yo-sensei. ¿Qué demonios fue esa cosa? Preguntó Naruto mientras el pájaro que todavía llevaba a Akimi en su espalda vino a aterrizar junto al rubio. Una convocatoria creada por un miembro del Akatsuki. Es una pena que no hayas podido terminarlo. Realmente es una criatura poderosa, dijo Hiraiya. Oh, tal vez debería haber usado un Rasengan elemental entonces, o Fukusaku-sama, Shima-sama, es bueno verte de nuevo dijo Naruto finalmente, notando los dos pequeños sapos en los hombros de su sensei. Ah, Naruto-chan, buen momento como siempre, estaba a punto de recomendar la convocatoria de Gamabunta para ayudar a Hiraiya-chan a lidiar con esa criatura. Oh mira, ah, está usando una de las capas que le dimos. Shima dijo que ya no le importaba la batalla que acababan de pelear. Oh, sí, y también estás usando una camisa, eso es raro. Normalmente solo usas pantalones y tu batallo y no kuchi dijo Hiraiya antes de notar a Akimi y su atuendo. Oh, ya veo, ustedes dos se están burlando de tener una escapada romántica, así que, ¿a dónde van eh? Preguntó mucho más interesado de lo que a cualquier adolescente le gustaría. ¿Cómo te diríamos? ¿Encontrarías una forma de seguirnos y espiarnos, maldito sensei perverso dijo Naruto con severidad. Hiraiya cayó de rodillas de manera cómica. Oh, mi amado alumno es muy malo conmigo, después de todo lo que le he enseñado, no responderá una pregunta simple, soy un fracaso como sensei. Se burló él. Naruto sudó y sacudió la cabeza con vergüenza. Déjalo, sí. Mira, la verdad es que aún no sabemos a dónde vamos. Estábamos volando por ahí mirando algunos lugares cuando vi el espectáculo de luces que estabas poniendo aquí y quería ir a echarle un vistazo. Por si acaso nos necesitaban. Ahora vamos, fue bueno verte Fukusaku-sama, Shima-sama dijo Naruto y con una pequeña reverencia respetuosa a los dos sapos ancianos, Naruto saltó en la parte posterior de su ave convocada y despegó a una velocidad lo suficientemente rápida para asegurar que Hiraiya no pudiera seguirlo. MMM sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que los dos se pusieran serios, las señales han estado ahí desde que regresó de nuestro viaje de entrenamiento. Pero a menos que me equivoque, Fuu también tiene sentimientos por los Gaki, eso podría ser un problema. Una situación difícil para él. Por otra parte, será perfecto para mi próximo libro. Hiraiya dijo con una sonrisa bastante pervertida. Ah, siempre lo mismo a hincha Hiraiya-chan. De todos modos, deberías irte después de Gamaken. Regresaremos y te avisaremos que has tratado con el ninja Akatsuki y que pueden regresar dijo Fukusaku sabiamente. Sí, y por mucho que me gustaría seguir a ese discípulo mío, creo que esperaré aquí y ayudaré a los dos con el resto de su misión. No sería bueno que el Akatsuki apareciera nuevamente con Zabuza aún herido. Hiraiya suspiró con una pequeña mirada de arrepentimiento en su rostro mientras miraba hacia la dirección en la que volaron Naruto y Akimi. Bueno, nos despediremos ahora. No dude en llamarnos si necesita ayuda en una pelea otra vez dijo Shima antes de que ella y Fukusaku desaparecieran en una nube de humo. En otra parte, después de que el modo sabio de Hiraiya terminara, una figura surgió de uno de los árboles que habían sido quemados por el jutsu de aceite hirviendo de Hiraiya. Bueno, parece que incluso Kisame e Iruko no pudieron capturar allí el objetivo dijo Uite Zetsu con interés. Sí, hubiera pensado que también habría sido un blanco fácil para ellos, agregó Black Zetsu. Aún así, la aparición del Toaz Saje fue inesperada respondió Uite. Pero confirma una cosa, Ichibi, Nanabi y Kyuubi están trabajando juntos, suspiró Black. Además, sus aliados son muy fuertes, sacarlos no será fácil. Incluso podría llevar a una guerra total entre nuestros grupos reflexionó Uite Zetsu. Eso podría ser divertido, bueno, vamos a pasar la información a Pain-sama y Toby, sugirió la mitad negra de Zetsu y, después de que Uite estuvo de acuerdo, se disolvieron de nuevo en el árbol sin dejar rastro. Final del capítulo. ¡Suscríbete al canal!